Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la felicidad de tu nueva persona? Yo interpreto a Margarita, la enamorada de Franco. Súper emocionada, significó un montón para mí, aparte es un equipo maravilloso A1 y es una coproducción con Chile, entonces es algo que mueve bastante en mi corazón. ¿Cuál es la felicidad de Margarita? Súper celosa, pero con todo el sentido del mundo también, celosa y un poquitito controladora y por ahí hace sus travesuras para poder seguir estando con su novio Franco. Franco es súper amoroso, me comprende un montón, pero apenas llegan estas pitucas al barrio sus ojitos se van para otro lado y yo trato de cuadrarlo a donde estoy yo. Bueno, mi enemigo va a ser el personaje de Belén, que le interpreta mi amiga Francisca Aronson. Entonces por ahí ya van a ver qué chismes hay entre ellas dos. Si me quedo sin dinero, pucha, yo diría lo mismo que a las chicas en la serie, ¿no? Me iría a vivir a otro lugar, quizás me iría a vivir con mis papás o con mis abuelos, si no tengo de dónde sacar plata. Obvio, sí, buscar trabajo siempre. Invito a todos mis amigos de Triunfo Mágico a ver Pitucas y Lucas que estrenamos este 6 de mayo, lunes 6 de mayo por Latina Televisión, después de Papá en Apuros. Gracias. Gracias.